Una nueva audiencia se llevó a cabo en los tribunales de justicia de Cartago, donde se adelanta la primera fase del juicio que se sigue contra un hombre de apellido Sánchez Sanabria por intento de homicidio. El tribunal entrevistó a Daniel Alfaro, compañera sentimental del primer sospechoso, quien relató su versión de los hechos. Así mismo, dentro de los citados está una funcionaria de la UNAFUT, quien brindó detalles referentes a los protocolos que se deben seguir a nivel de seguridad para los partidos. El ofendido identificado como Esteban Araya perdió el 30% de su cráneo luego del incidente. También la defensa indicó que exigen una suma de 90 millones de colones por los daños sufridos.